de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos seis meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país Hola, molt bona vesprada desde el magazín Atelesafor, saludemos desde así desde Gandía, es habitual pero nos vamos a trasladar a la República Democrática del Congo de la mano de dos ONGs que junto a otras, muchas personas, muchas otras entidades han trabajado y colaborado para construir un nuevo hospital concretamente en esa zona de la República Democrática del Congo, la ONG Viviendas para los sin techo y la ONG Project Ditunga se acompañen ya dos representantes de esas dos ONGs, preparar viviendas para los sin techo, técnica de proyectos, Patricia Peñalosa, Patricia buenas tardes Buenas tardes Y en representación de la ONG Project Ditunga, David Sebría que es el colaborador de esta ONG y responsable de logística en España de la ONG, bona vesprada Bona vesprada Bueno, vamos a hablar de la construcción en la República Democrática del Congo de ese nuevo hospital, que son muchas más las necesidades, una zona de alto índice de pobreza pero antes de entrar en materia, vamos a ver en el siguiente vídeo que la propia responsable directora de proyectos y logística de Ditunga nos comenta en el sitio donde se estaban realizando todavía las obras de este hospital ya inaugurado nos comenta la importancia de esta infraestructura, Bellem Se sabe aquí los índices de salud son muy bajos y estamos trabajando aquí para mejorar estos índices Tener una tasa de mortalidad alta no se puede justificar en ese momento Entonces, construir es con esa ilusión de dar solución a los problemas de salud que se pueden encontrar aquí Es la última etapa de las obras que estamos haciendo aquí, que ya es la pintura De aquí al 31, todo lo que es pintar se termina y se empiezan a colocar los materiales Que va a ser un hospital de 100 camas, que va a revolucionar la atención médica en nuestro pueblo Aquí viene la gente regularmente a visitar, entonces yo creo que todo el mundo espera Espera la apertura de esa obra con mucha curiosidad Ayudas sí, seguiremos necesitando porque estamos trabajando en una zona de pobreza Dar las gracias a todos los que han soñado con ese proyecto Los que han contribuido y ahí no quiero mencionar nombres porque sí que hay mucha gente Ahí estaba ese vídeo de ese hospital ya inaugurado Creo que fue prácticamente hace un mes y algo que fue inaugurado este nuevo hospital Hospital Virgen de Guadalupe construido en Yandarica por Project Itunga Viviendas para los Sintechos y decía yo muchas entidades más, organizaciones Porque está en la línea de trabajo de la ONG Viviendas para los Sintechos, ¿verdad Patricia? Sí, nosotros dentro de nuestras líneas está Cooperación Internacional Y pues en el 2020 el Ayuntamiento de Gandía abrió subvenciones para proyectos de cooperación internacional Y hemos presentado un proyecto para trabajar con ellos Comentábamos que tú precisamente David has estado en el lugar que estamos haciendo referencia En esta República Democrática del Congo Pero tenéis muchos frentes abiertos también en esa zona No solo en sanidad, también en agricultura Es decir, muchos frentes para digamos rebajar esa pobreza en esa zona Sí, la ONG Project Itunga tiene muchos frentes abiertos desde hace unos 11 años Que se fundó la ONG Trabaja principalmente en el tema de la agricultura En el tema de la escolarización de los niños En el tema sanitario Y después el tema ecología Y el tema de la promoción de la mujer Esos son los cinco frentes más importantes que tiene abiertos Y en el tema de lo que estamos hablando hoy Pues en el desarrollo de la salud Aparte de pequeños centros de salud Que han montado Con condiciones mínimas para poder trabajar Está el gran proyecto que han hecho Del Hospital de la Virgen de Guadalupe Que ya es un hospital de cien de alargadura Con cien camas, dos quirófanos Y que va a trabajar especialmente Con el tema de ginecología, pediatría, dermatología Con el tema de los albinos Que los negros albinos no son muy conocidos Pero es un problema muy grande que tienen Y después tendrán medicina general Pero más especializada en esas áreas La ONG Viviendas por el Sintecho Patricia, conocéis y mucho Todas estas Porque estamos hablando De una de las muchas zonas de todo el mundo En las que según las necesidades Y los recursos Y las posibilidades de la ONG También estáis ahí trabajando Y teníais que estar En esta construcción de este nuevo hospital Bueno, nosotros hemos colaborado anteriormente Con esta ONG Primero hicimos un proyecto con el Ayuntamiento de Belreguar Que fue justamente para las personas albinas Negras albinas Y hemos hecho otras aportaciones importantes Creemos que es una ONG transparente Muy trabajadora Y que logra que la región donde está ubicado Aporta un grano de arena fundamental Para el desarrollo de esta parte del mundo En este caso, David Hospital Virgen de Guadalupe Decíamos un equipo de médicos españoles Estuvieron en la inauguración Claro, yo decía que eres responsable de logística en España De la ONG Project Itunga Estamos hablando de proyectos internacionales De mucha participación afortunadamente Organizar todo eso Y no sé cuánto tiempo fue de construcción De este hospital hasta que hace una realidad ¿Cómo se gestiona ese trabajo? Bueno, pues el principio hace falta financiación Una vez se tiene la financiación Se ven las cosas que se pueden comprar allí En destino Y lo que no se puede conseguir en destino Pues se compra en España Por nuestra parte, por ejemplo Se ha recogido material Del Hospital Ramón y Cajal de Madrid Que fueron un contenedor Entero de material que aquí se desecha Y que allí es de primera necesidad Como pueden ser incubadoras antiguas Camas hospitalarias Después del hospital de Gandía También al hacer el traslado del hospital También se consiguieron Bastantes equipos Como ecógrafos Camillas de ginecología Y después Para la construcción del hospital Pues bueno Hay que mover muchos recursos Tanto económicos Allí sobre todo El tema de la construcción es muy cara Porque está en una zona muy remota Y hay que traer Todo desde muy lejos Y desde España La financiación toda era española Y después, pues bueno Desde aquí, por ejemplo, de España Para este hospital Pues a lo mejor se han enviado Cinco contenedores con material Solo con equipamientos Para como camas Y equipos Para dentro del hospital Muchos de ellos donados Y muchos, pues Diríamos retirados Que aquí no harían falta Y allí Para allí son nuevos Estamos hablando ahora mismo De la sanidad con la construcción De este nuevo hospital Pero comentabas Que la ONG Project Itunga También trabaja en la educación En la agricultura Son muchos frentes necesarios Porque estamos hablando De una zona muy pobre Con un alto índice de mortalidad Hay que darles herramientas En todos los ámbitos Para que trabajen Desde esa sanidad ya cubierta Necesitan mucha ayuda internacional Sí Mira, en la zona esta Donde trabaja la ONG Se encuentra la provincia del Casay Para que nos hagamos idea Era una provincia rica en diamantes Que fueron explotados Hasta los años 60 Que cuando los belgas se fueron Y acudió mucha población A trabajar en las minas de diamantes Cuando los belgas se fueron Las minas se han deteriorado Muchas no se pueden ni explotar Las que se explotan Las explotan en el gobierno O mafias Entonces hay mucha gente Que no tiene nada que hacer Y además está muy lejos De cualquier sitio Con lo que el gobierno No se preocupa allí De nada A ver, los colegios Son del año 1960 Si hay algún colegio Los hospitales también De esa época Y toda la infraestructura Que puedes encontrar Es de esa época Entonces la ONG Lo que hace es Canalizar fondos Para que la gente Tenga una mínima dignidad A la hora de poder vivir Por ejemplo En el tema sanitario O en el tema escolar Por ejemplo Han construido muchos colegios La ONG lo que hace es Construye Y da en explotación A organizaciones Para que puedan trabajar A ver Para que sean Autosuficientes Lo que no hace es Montar un colegio Y que cueste dinero Entonces Lo que hace es Hacer la primera inversión Para dar la infraestructura Y que después sea Autogestionable Muchos colegios Se dan a organizaciones religiosas Otros colegios Se dan a cooperativas De maestros ¿Vale? Y el hospital Pues también Se monta el hospital Y ahora mismo El hospital Lo gestiona Una congregación De monjas Que son las que llevan Un poco la gestión Todavía apoyados Sobre Lo que es Proyecto Itunga Pero lo que hace Proyecto Itunga Diríamos Dotar de infraestructura La infraestructura Que no dota el gobierno Para que La zona se pueda desarrollar Pero que a su mismo tiempo Sea Autofinanciable Que no No suponga una carga financiera Todos los meses Lo que está comentando Patricia David Es fundamental Ese concepto De ayuda solidaria internacional Afortunadamente Desde hace unos años Cambió Que es Sí, ayudar Pero darle los recursos Para que sean autosuficientes No sea una ayuda puntual Y al cabo de un tiempo Que se acabe Y sigan Dependiendo De esa solidaridad Sí Bueno Primero que todo Quiero aprovechar Y darle las gracias A la dirección Del hospital de Gandía Que por medio de nuestro presidente Plácido Orosa Solicitó material Usado Retirado Del hospital de Gandía Y Y aquí David Hizo esa gestión Para enviar ese contenedor Que aún no ha llegado Porque demora Su tiempo A Comeza El Congo Y efectivamente Eso es Lo excelente Que tiene Trabajar con esta ONG Porque Digamos Que Primero ella Multiplica Los pocos recursos Que le llegan Y Y Y además Trabaja Por ejemplo Ahora estamos pendientes De un proyecto Con la Diputación de Valencia En el cual Es una cooperativa La segunda fase De una cooperativa Con mujeres de allí Entonces Es Ser autosuficiente Ellos Poder trabajar Poder Conseguir Poco a poco Unos logros Que sin la ayuda internacional Sería imposible Comentemos Porque ya hemos hablado muchas veces David De la ONG Viviendas para los sin techo ¿Cómo surge la ONG Project Itunga? Y cómo va evolucionando? Vale, la ONG Project Itunga Tiene aproximadamente 11 años Su fundador Es un sacerdote congoleño Que estudió en España A raíz de estudiar en España Fue conociendo gente Que viendo la necesidad Que había Allí en el Congo Pues le daban donaciones Para intentar Pues plagiar A ver Solucionar algunas cosas ¿No? Plagar algunas cosas que hay allí ¿No? Entonces, claro Llegó un momento Que este sacerdote Que se llama Apoliner Pues pensó Que lo mejor Era montar una estructura ONG Para poder canalizarlo Y no una cosa A nivel personal Montada la ONG Primero se comenzó Se comenzó Con lo que es El desarrollo agrario Para intentar Dejar de Ayudar un poco A la zona A que dejar de ser Una agricultura de subsistencia A una agricultura Que le permitiese a la gente Vivir y comerciar Se compraron tractores Se compraron Camiones Para trasladar la cosecha A la capital Para venderla Y se montaron mercados Donde la gente Pudiese vender los productos Después también Granjas de pollos Para comerciar con huevos Y también para poder Dotar a la gente De una alimentación Que hasta el momento No tenían Por ejemplo Pescado En la zona No pueden comer pescado Porque no hay equipos De frío para mantenerlo Entonces por ejemplo La ONG Pues se encargó De comprar unos camiones frigoríficos Para poder traerme pescado congelado Y por lo menos Que la gente pueda comer pescado Después de esto Empezó con el tema escolar Y tema sanitario Donde se han montado Un montón de colegios Creo que colegios Son como unos 45 colegios Y centros de salud Pequeños centros de salud Algunos con fondos Que han ido recogiendo allí Y otros con fondos Que van consiguiendo desde aquí Donaciones particulares Donaciones de entidades Y después ya Diríamos que el proyecto culmen Ha sido el montaje Del hospital este Del que estamos hablando Ya es un hospital Es el más grande De toda la región Cien camas Dos quirófanos Equipos Diríamos europeos Y Tienen hasta un laboratorio De análisis de sangre Que a lo mejor En tres o cuatro mil kilómetros De la redonda No puede nadie hacerse Un análisis de sangre Y Permite tener unas Solucionar Un paquete Mínimo De sanidad Para la zona Allí por ejemplo Es normal que una persona Se muera de una simple infección Que aquí A ver Irías al médico Y te la soluciona en un día ¿No? Gente que muera Por no tener un paracetamol Hay gente que Un niño tiene fiebre Por malaria Llega 40 de fiebre No tienen un paracetamol Para bajar la fiebre Y bueno y el niño muere Entonces lo que se ha intentado La ONG es Dotar una infraestructura mínima Para que la gente Tenga unas condiciones De una dignidad mínima A la hora de vivir Las cuestiones Que las tenemos aquí Tan asumidas Que nos parece mentira Como un simple paracetamol Que allí no Que se den esas situaciones Comentabas Importante para destacar Que se cubren Las necesidades básicas Pero se facilitan Las herramientas Y la formación Por decirlo de alguna forma Para crear una actividad económica Que eso es pensar En el futuro De la población A la que se ayuda Sí La zona esta también Nos podemos poner la idea También que la sanidad No es gratuita Los hospitales que hay Son del estado Pero no son gratuitos La gente tiene que pagar por ir Y muchas veces Los precios son desorbitantes Para la gente local Para lo que diríamos Para la contrapartida que tienen ¿No? Entonces en el hospital Que se ha hecho también Lo que se pretende Es tener unos precios justos Y una sanidad Eficiente ¿Vale? Mucha gente de allí Todavía tenemos el tema tradicional A ver, la gente va al hospital Dice No puedo pagarme esto Se van al hechicero Entonces muchísima gente muere Por enfermedades Muy, 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 muy normales Que tendríamos aquí Y solamente pues porque No tienen, a lo mejor No disponen de 10 dólares Para pagarse el tratamiento O prefieren Como no tienen los 10 dólares Pues prefieren gastarse 5 En el hechicero Que no puede, a ver Sin ningún diagnóstico Y de ninguna forma Puede solucionarles El problema que tienen Claro, son realidades Los llama la atención Son realidades Que no conoceríamos Si ONGs como las vuestras No estuvieran trabajando En esas zonas Eso es muy triste La realidad social Mucha gente Sobre todo los jóvenes Piensan que Que todo el mundo Es como España O se vive como en España Pero la realidad social De los países empobrecidos Es muy dura Nosotros Tendemos a comenzar A hacer sensibilización En institutos Aquí en Gandía Y mostramos Mostramos esa realidad Para que Primero Los jóvenes Y las personas De aquí Valoren lo que tienen Y Segundo Sean solidarios Porque Es verdad Que estamos pasando Una situación económica Social Y política Muy mala aquí En España Y en el mundo Pero nunca será comparable Una pobreza europea Que una pobreza En aquellos países En los países Subdesarrollados Entonces Agradecer al Ayuntamiento de Gandía Esta subvención Esta subvención Viene desde el año 2011 Que no se convocaba Las subvenciones De cooperación internacional Y de derechos humanos Aquí en Gandía Que gracias a La alcaldesa Diana Y a Liduvina Gil La concejala El año pasado Se pudo Abrir la convocatoria De proyectos Y cinco ONGs En Gandía Hemos obtenido Proyectos Eso Ese presupuesto Esto iba Específicamente Del 0.7 Que era El descuento El descuento Que se le hacía A los concejales En esa época Para cooperación internacional Es un dinero Que no se puede utilizar En otra cosa Si no para cooperación Internacional Creo que Si algo Nos ha enseñado La pandemia Es que es el momento De la solidaridad Esa es la palabra Clave En estos momentos Y Erradicar la pobreza No Erradicar la pobreza No es una acción De caridad Erradicar pobreza Y ayudar a erradicar pobreza Es sinónimo de justicia De justicia social Si Ya para infernizando Esta charla Como curiosidad Hablábamos antes De las diferentes instituciones Entidades Que han colaborado Como es el hospital Frases de Borja de Gandía El hospital comarcal Pero también hay una Una aportación Que nos lleva a hablar De los Goya Comentarnos un poco De que se trata Si Para la Bueno a través de unos Colaboradores De la ONG En la película Se llegó a un acuerdo Con la productora De la película Que cada Y de los cines Eran los cines Yelmo Que cada Cada Entrada que se vendiese En taquilla Les darían un euro Para la ONG Se consiguió recaudar A través de ellos Y de Telecinco Que también Dijo que duplicaría La aportación De la cadena de cines Se consideran Recaudar Unos 50.000 euros Que han aprovechado Para enviar Dos contenedores Con material Hasta el destino Nos encanta hablar De compromiso social Desde diferentes Frentes Bueno como curiosidad Decir que en febrero De 2020 Un grupo Decíamos de médicos españoles Inauguraron El hospital del que estamos hablando En la República Democrática del Congo Y como curiosidad El 19 de febrero De ese año A las 13 horas 8 minutos Nació el primer niño Del hospital Fue una niña Y los padres Le pusieron el nombre De Guadalupe En honor a la patrona Del nuevo hospital Son realidades Que se intenta solucionar Cubrirles las necesidades básicas Y darles un futuro Con esas herramientas básicas Os damos las gracias David A nombre de la ONG Project Ditunga Patricia Peñalosa Como responsable técnica De proyectos De la ONG Viviendas Para el Sintecho Gracias por traernos Estas realidades Y contribuir a hacer difusión Que es de lo que se trata Que la gente lo conozca Muchas gracias Gracias Un placer Muchas gracias Gracias por dar a conocer El proyecto Posernos al tercer punto y final Ya veo En el centro de edad Fins en la República Democrática del Congo Para conocer el trabajo De estos dos ONGs Project Ditunga Y Viviendas para el Sintecho Que juntan Moltes altres entitats Organismes Personas Han colaborat Para que ya siga una realidad Ese hospital Virgen de Guadalupe En una zona De un índex De pobresa Molt elevat Un índex de mortalitat Molt elevat Y ya van tenint ferramentes Para anar superant Esa realitat Tan dura Gracias Per estar ahí Per la sova compañía Y os esperem En el próximo programa Gracias De verdad Que si no lo tienes Es porque no quieres Con Adamo Tienes la fibra Más rápida del país Nada A una simple llamada Llama gratis Al 1-6-0-0 Y tendrás en tu casa Hasta mil megas Y ahora Y hasta verano Durante los próximos seis meses Como estamos De rebajas 50% De descuento Más fácil Imposible Llama al 1-6-0-0 Y te llevamos Inmediatamente Adamo A casa La fibra Más rápida del país Nómico Más rápida del país